Música Entra mal Caldero Caldero está poniendo el tal ya Si Oh, pero hay culiador todas las alas Caldero para el medio ¿Quieres para mí o quiero? Ahí mismo, vamos a dar para el medio Ya está hasta delante el su hijo Mi madre Vamos a dar Ya está empezando ya Mire, con usted quiero hablar con los dos Con los dos Ok, ya han el bate ahora De verdad Tú estás bien ya Aroboy, dale adelante ahora Tira el pie izquierdo para arriba Aroboy, tira el pie izquierdo Está cerrado Está cerrado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ahí es que está el problema Ahí es que está el problema Aroboy Aroboy a la de abajo Aroboy 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!